buenos días a todos mi nombre es jen y bienvenido a este tu mundo de creación y hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a aprender a hacer esta pelota esta pelota en concreto se llama pelota montessori y os voy a contar un poco la historia detrás de montessori montessori fue la primera médico en 1895 de italia ella tenía gran debilidad por los más desnecesitados y de hecho uno de sus trabajos después de haber acabado su carrera fue trabajar con niños desplazados en aquella época todo niño que tuviese limitaciones de movimiento o de aprendizaje era desplazado en la sociedad a ella estos niños no tenían por qué estar desplazados sino que pensaba que con una pedagogía acertada podrían sacar lo que hacían los niños normales su fundamentación básica era en aplicar la vida práctica la vida práctica consistía en hacer todo lo que un niño quiere hacer pero los adultos no les dejamos como puede ser regar las flores atornillar dar martillazos jugar con barro etc entonces lo que ella buscaba sobre todo es desarrollar tanto el lenguaje como la psicomotricidad y que el niño estuviese en torno en el entorno enclavado vamos básicamente que estuviese dentro de su entorno y no se sintiese como un ser desplazado por ser pequeño muchos padres hemos leído o nos ha llamado la atención este método y sobre todo porque es fácil entre comillas de aplicar además no necesitas grandes cosas para poder aplicar una metodología montessori de hecho hay cosas como la pelota que veis aquí que se puede hacer en casa también la puedes comprar es una de las creaciones que hizo maría maría montessori con ella si os dais cuenta tiene un tamaño muy apropiado para el niño de hecho esta se la hice a mi hijo que tiene seis meses y es perfecta para esa edad tiene diferentes zonas donde las pueden coger la puede rodar también se le llama pelota pelota lenta porque pueden ir detrás de ella e incitan el movimiento tanto de gateo como de incorporación entonces es una pelota que te da muchísimo juego luego es blanda por lo tanto a la hora de que ellos están con la dentición él les va a ir muy bien en este vídeo tutorial os voy a enseñar a realizar esta que es un poquito más grande si veis los tamaños yo está realmente sería la que inicialmente haría y más adelante les dejaría esta una vez ya se hayan familiarizado con la pequeña la idea es exactamente la misma y luego hay evoluciones de las mismas pelotas que si estáis interesados o realizaré sin ningún problema y sin más dilación os dejo con el vídeo espero que lo disfrutéis y tened en cuenta que los patrones los dejo linkados también en la parte de abajo de acuerdo así que nada espero que lo disfrutéis y si tenéis cualquier duda por favor dejámoslo en comentarios y nos seguimos en redes sociales necesitaremos nuestro patrón descargable a 01 y lo en función de la tela retales o telas que queramos alfileres aguja de costura de mano dedal lápiz de marcaje relleno pinzas de relleno tijeras de papel tijeras de tela máquina de coser y accesorios y prensa telas normal es importante que nuestro patrón a la hora de imprimirlo tenga tamaño real y que no haya ningún tipo de modificación en las dimensiones de la impresión lo primero que vamos a hacer es planchar nuestra tela siempre que la lavamos o la guardamos nuestra tela se arruga bastante en función de la composición que tenga por lo tanto lo que tienes que hacer es darle un toque de plancha más o menos potente en función del tipo de tela que tengas más retomaremos nuestro trabajo de plancha con todos los ciertos ahora lo que vamos a hacer es el corte para ello cogeremos cada círculo lo doblaremos por la mitad cortaremos con las tijeras de tela perfectamente al mitad cogeremos una de esas partes y la volveremos a doblar quedándose nos en lo que son cuartos y la volveremos a cortar este proceso lo vamos a repetir en todos los pedacitos desde la que tenemos como veis en la imagen este tipo de corte en forma de pelota de rugby lo hacemos solamente en la tela que tenga el diseño o textura y lo realizaremos en todos para lo que vamos a hacer es ensamblar cogeremos una pelotita de rugby por cada dos cuartos de tela lisa que tenemos los vamos a ensamblar con los alfileres para prepararlos y ponernos ya a disposición de usar la máquina de coser en nuestra máquina de coser os dejo todo lo que necesitéis y es importante que prestéis atención al tipo de aguja que vamos a usar en función del tipo de tela que estéis usando vosotros con la máquina de coser ya totalmente preparada nos vamos a poner a coser primero realizaremos las costuras curvas tanto de un lado como del otro y a continuación lo que vamos a hacer es realizar las costuras en recto es muy importante que a medida que vayamos terminando una costura cortemos los hilos sobrantes para que ni se nos atoren la máquina ni luego se nos quede todo ese trabajo por hacer antes de poder empezar a ensamblarlo y y Para el montaje final vamos a coger cada agajo y como veis tenemos ya todo cosido. Lo que vamos a hacer son piquetes en las zonas de la costura curva. De esa manera en el momento que demos la vuelta a la tela nos va a realizar el tejido lo que es la curvatura y va a ser muchísimo más fácil de manejar. Piquetes pueden ser rayas o en triángulos. Yo normalmente uso la forma de triángulo porque es la que más me gusta. Recortaremos el exceso para que nos quede mucho más bonito teniendo en cuenta que al menos nos tiene que quedar medio centímetro entre la puntada de costura y el espacio libre de la tela. Ya tenemos preparados nuestros gajos y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo. Tenemos dos formas de hacerlo. Os voy a enseñar esta que es la manual. Yo uso mi dedo meñique para poderlo hacer ya que es una costura pequeña. Entonces damos ligeramente la vuelta un poquito al tejido y vamos introduciendo el dedo para que nos salga un poco de tela y ya posteriormente con el resto de los dedos poder sacar toda la tela por ese agujero que hemos dejado previamente. Otra opción es hacerlo con tijeras de relleno. Estas tijeras de relleno hay que desbloquearlas para poder utilizarlas. Si introduce dentro de la prenda que queramos darle la vuelta, pinzamos el tejido como veis en la imagen y tenéis que acordaros que tenemos que bloquear nuevamente la tijera. Una vez está bloqueada podemos sacarlo por el agujero y empezar a sacar el tejido. Yo normalmente lo dejo en esa fase y ya manualmente como hicimos en el clip anterior sigo extrayendo la tela. Cualquiera de las dos es opcional. La que queráis sirve exactamente para lo mismo y la función la cumplen de la misma manera. A continuación lo que vamos a hacer es rellenarlo. Para eso necesitamos guata. La guata es relleno de peluche o relleno de almohada que podéis encontrar en casi cualquier sitio. Es muy barata y vamos a necesitar bastante en función del tipo de tamaño de pelota que hayáis elegido. La pelota más grande lógicamente necesita más guata y la pequeñita pues necesita un poquito menos. Importante dejar las puntas de nuestro rocajo un poco libres de guata para que luego en la costura lo podamos realizar perfectamente. Cerrando nuestro agujero vamos a usarlo con hilo y con una aguja de costura normal y yo normalmente lo que uso es un dedal para no hacerme daño. Esto lo vamos a hacer en todos los gajos que hemos creado. A la hora de ensamblarlo tenemos que coger tres gajos como veis aquí y los vamos a unir tanto en la zona interior como en las zonas exteriores. De tal manera que se nos quede como una especie de flor. Lo bueno que tienen este tipo de pelotas es como os decía inicialmente al niño lo va a ayudar a crear, a moverse, a incentivarle y que encima es blandito. Por lo tanto no vamos a tener ningún problema a la hora de que lo manejen. Yo normalmente lo que os comenté es que la pequeñita si tenéis niños pequeños sea la primera que hagáis. Aunque después de haber hecho esta grande y dársela a mi hijo de seis meses también le ha hecho gracia. Entonces no sería mala idea tener un par de ellas. Además este tipo de pelotas lo podéis hacer con retales. No tenéis que comprar tela de per se. Pero sí que es verdad que un lado que se os quede liso. Para que el niño pueda tener diferentes texturas, diferentes visiones de patrón. Porque si lo hacéis todo de una va a perder interés para el niño. Lo que queremos es que el niño esté motivado para ello. Ahora nuestras pequeñas flores las vamos a unir. Como con el último hilo yo lo que hago es coger otro trozo de flor que hemos hecho inicialmente. Y lo vamos a coser en todas las esquinas, en los vértices para poder crear esa especie de pelota armada que hemos visto anteriormente. Tante que las costuras las rematéis muy bien porque tenéis que tener en cuenta que esto va recantado a bebés o niños. Entonces no queremos que se nos abra absolutamente nada. Así que dedicarle un poquito de tiempo. Y como veis, lo único que vamos a hacer es plegarlo sobre sí y terminar de rematar la costura que nos queda. Luego otra cosa que podéis hacer también es introducirle dentro de cada gajo texturas. Bien puedan ser cascabeles, cositas que hagan ruido. Eso ya es creación de cada uno de vosotros. Cualquier cosa que le resulte estimulante a tu hijo según las necesidades que tú vayas viendo serán bienvenidas en esta pelota que seguro le va a encantar. Y espero que sea la diversión de tu niño y sea además algo que tú mismo has podido hacer. Si has llegado a este punto te doy las gracias por haber estado ahí. Te invito a suscribirte, a darle a la campanita y nos vemos en las redes sociales y abajo en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.